Bueno, pues aquí estoy en Pozas y no me vengo a tomar una cerveza, sino que me vengo a tomar un rico, rico helado. Raúl, cuéntame, estrenáis Espacio aquí en Pozas, en mitad del follón, también se pueden comer helados a partir de ahora. Sí, sin problema. A ver, el tema es que nosotros tenemos un concepto básicamente en todos los centros comerciales, en Artea, en Zubiarte y en MassCenter. Y bueno, queríamos ofrecer la misma oferta que tenemos, pero en irnos ya un poquito más al público. Urbano, a la ciudad. Eso es, eso es. Y bueno, pues queríamos probar un concepto nuevo en un local con la última... Adaptación y modernidad, ¿no? Y las últimas imágenes de la marca y bueno, dar un cambio a lo que es la helatería que suele ser en centros comerciales. Ahora hacemos más heladería, cafetería. Eso te iba a decir, porque yo veo variedad de productos y además muy combinables. Cuéntanos un poquito, cuando viene el cliente o la clienta, ¿qué puede elegir? Bueno, pues tenemos gofres, básicamente la masa de gofre y crepe es 100% artesanal. La hacemos nosotros, básicamente en la sede o la hacemos en cada cocina de la heladería. Y luego, pues podemos combinar, hacemos combos, un café con un gofre o café con bollería, que también está recién horneada a diario. Y luego también combinar con frío, pues helados como el nuevo que es el helado de Baileys, helado de nocilla, de oreo o... Esas especialidades que van llegando y se quedan, por lo que veo. Sí, el helado de Baileys es básicamente la primera, el primer heladería que le hemos sacado en el... Que ahora mismo en Bilbao solo se puede probar helado de Baileys aquí. Eso es. Hoy básicamente lo inauguramos y a partir de mañana pues estará ya en MassCenter, en Artea, bueno, y en las del resto de España. Oye, que con tanta variedad uno cuando viene dice, yo quiero un donos, pero es que si además le puedo echar todas estas cositas... Eso es. Es que esto enriquece mucho. Sí. Tenemos, pues como ves, dulce de leche, kinder, nocilla, crema de ferrero rocher, que también es nueva. Ay, es que parece que hablas en poesía, eh, para mis oídos. Oreo, KitKat, bueno, tenemos mucha variedad que se puede combinar en helados, en gofres, en crepes, en babels o, bueno, echarle a lo que tú te imaginas. A ver, por resumir un poco, frío y caliente, porque puedo pedir un café con leche, pero también puedo pedir un heladito y luego mezclarlo. Sí, eso es. Tenemos, si quieres, puedes pedir un café con un gofre y el gofre, si lo quieres solo, lo puedes comer solo o con cualquier tipo y ya también. Pero bueno, a partir de mañana también disponemos de tartas. Pues tartas de chocolate, tartas de zanahoria, tartas de queso, un poquito variedad, pero dulce, siempre dulce. Cuando vengan aquí a celebrar las finales del Atleti, tendrá que haber un helado especial del Atleti. Tendremos que hacer uno y yo seguro que lo haremos. El de Bailey vais bien, pero el del Atleti... Tenemos, tenemos opciones, tenemos opciones con el 10 sin azúcar, que tenemos, que es nata y con sírope de fresa, que al final quieras o no, pues puede asemejarse como un helado del Atleti. De hecho, el año pasado, cuando las finales, en Max Tocio, lo tuvimos y lo promocionamos, disfrazamos toda la futra que teníamos allí de los colores del Atleti. ¡Ay, qué divertido! Llamamos al helado del Atleti y estuvimos una semana promocionando ese producto. Mira, que estamos aquí con un helado que se puede llevar a casa, ¿qué os parece? Pues está bastante bien, la verdad, o sea, te puedes llevar, pues, no sé, más cantidad, tal, en cosas tranquilo y sí, es una opción así que está bastante bien. Compartirla en casa tranquilamente, ¿no? También lo puedes llevar un poco a la familia para que lo prueben. ¡Ay, qué buena es ella! Bueno, veo que os acercáis sigilosamente, ¿qué os apetece? ¿Qué os llama la atención? La verdad, la variedad de colores que hay, ahí vemos cosas... Vamos a ver qué os parece, vamos a ver, acercaros aquí, a ver qué os parece. Venga, ¿cuál elegís? ¿Cuál vais a elegir? Porque hoy os invitan, fíjate qué suerte, ¿eh? Bueno, te voy a contar un secreto, tiene uno de Baileys, que es el helado estrella. ¿Cómo te queda? Un fin de semana todavía, pero los jueves ya suena un poco, ¿eh? Hay que probarlo, ¿eh? Igual está de probar. Ya va, ya veremos. A ver, ¿cuál? Otro que te guste siempre. ¿Tú cuál pides siempre? Muy de chocolate, entonces... Pues a ver, ahí ya hay varios de chocolate, ¿eh? Alguno, alguno probaré, seguro. ¿De qué es el helado? De chicle. ¿De chicle? ¿Puedo hacer pompas y todo? No. Un helado de chicle, sí. Me estás retrotrayendo a mi infancia. Sí, muy bueno, la verdad. ¿Sabías que existía o has venido o has sido...? Bueno, ya sabía que existía, de hecho ya lo había probado. Y siempre repito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!